Buenas noches, estamos aquí en otra edición más de tu acción deportiva. Le dijimos que estamos de vuelta aquí con el jugador del primer partido de Ángelo Rodríguez. Con 17 puntos, 12 rebotes para la victoria de los Raptors por encima de los San Antonio Spurs 37 a 34. ¿Cómo te sientes? Me siento bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo te sientes con la colaboración de tu equipo en este primer partido? ¿Cómo sientes que se vieron? ¿Necesitan arreglar algo? Pienso que debemos arreglar un poco en la defensa, tener comunicación para que nuestro equipo pueda mejorar y tener una mejor ofensiva. Tu experiencia hasta ahora en este torneo, ¿cómo te sientes como jugador? Sabemos que has jugado diferentes torneos aquí en el residencial. ¿En qué se diferencia este torneo a los demás? La diferencia este torneo a los demás es que este torneo es un torneo con muchas expectativas, un alto nivel de jugadores y pues me siento muy bien en condición y en lo demás todo está perfecto. Háblame de tus metas en este torneo para terminar. Mi meta para este torneo es ser campeón con mi equipo y dejar una buena impresión en la liga. Bueno mi gente, aquí escucharon en exclusiva de Ángelo Rodríguez en tu programa Tu Acción Deportiva. Buenas noches.